Se corta esta carretera solamente con un par de minutos o de encima. ¿Se ponga? ¿Se ponga el cerca? Responde así. No contamos con semáforos peatronales que es lo principal. No contamos con veredas para los peatronales. No hay espacios peatronales y tampoco hay dialética donde se restringan las sociedades conductores. No contamos con semáforos peatronales y tampoco hay dialética donde se restringen las sociedades conductores.